Arruinan a Copetrol al asociarla con PDVSA, Álvaro Uribe. El expresidente se pronunció este domingo a través de la red social X. El presidente Gustavo Petro se reunió este sábado 18 de noviembre con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Luego del encuentro, el jefe de estado colombiano anunció que Copetrol sería socio de PDVSA en explotación de petróleo y gas en Venezuela. Es una integración real. Así comenzó la Unión Europea, integrando carbón. Ahora ellos tienen que integrar energías limpias. Nosotros ya podemos comenzar por allí, desde el Lago Aguirre hasta Maracaibo, limpiando las aguas de los ríos de Colombia que van hacia el lago de Maracaibo y lo están acabando. Trayendo también aguas de Venezuela, trayendo energías de Venezuela y llevando energías de Colombia hacia Venezuela, sostuvo Gustavo Petro. Como era de esperarse, el anuncio del presidente Petro sobre la sociedad entre Ecopetrol y PDVSA generó reacciones políticas, entre estas del expresidente Álvaro Uribe, quien se pronunció este domingo a través de su cuenta en X, anteriormente en Twitter. El expresidente advirtió que Ecopetrol terminaría arruinada en caso de asociarla con PDVSA. Arruinan Ecopetrol al asociarla con PDVSA, dijo puntualmente el expresidente Uribe en la citada red social. El anterior pronunciamiento del expresidente Uribe se dio luego de que el representante de la Cámara y segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, también se mostrara preocupado por el anuncio del presidente Petro. Con el representante Óscar Villamizar llevamos 15 meses advirtiendo desde la Comisión Quinta de la Cámara de Colombia, el riesgo que tenemos como país frente a la seguridad energética. Nos quieren llevar a la dependencia energética con otro país. El presidente Gustavo Petro decide no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia. Hoy anuncia alianza con el dictador Maduro entre Ecopetrol y PDVSA. Al parecer, el petróleo y el gas de Venezuela no alteran más el cambio climático, pero en nuestro país sí. Doble moral o presunto negocio, dijo Espinal, también en X.